Tales hechos, bueno, tales hechos pasan. Y uno de los tales hechos que pasan fue en retiro. Y esta historia la que vamos a contar es, por suerte al protagonista, podemos hablar, pero por mala suerte él la tiene que contar. Un pibe de corrientes, que juega al rugby, dependientemente que promesa y tiene mucho futuro, se volvía a corriente, tenía que tomar el colectivo, el bondi, como lo quieran contar, y se bajó de un auto y lo apuñalaron, lo apuñalaron. Y en un momento estaba muy, pero muy complicado este chico. Por suerte, ahora lo tenemos acá, a Rodrigo Gómez Vara, no, rugby, de Santa Ana, de corrientes. Pero es una situación que uno piensa de límite. ¿Dónde estamos? Que un pibe que viene acá, se baja a un auto, llámese, que lo llevan amigos, compañeros, familiares, un taxi, y vienen dos y lo apuñalan por la nada misma. Y uno puede decir, che, pero un rugby, pendejo, uno se lo puede imaginar, buen físico, nada. Bueno, estamos regalados. Rodrigo, ¿cómo andás? Hola, sí, todo bien. Bien, más o menos quise contar un poquito tu historia, no tanto para que la cuentes vos, pero te lo pregunto bien, me gustaría que lo cuentes vos en primera persona. ¿Vos jugás al rugby? Sí, sí, soy el capital. ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 años. 23 años. ¿Qué viniste a hacer acá a Buenos Aires? Nada, vine solamente a visitar a un amigo el fin de semana. El fin de semana. Y el domingo vos volvías a retiro a ir al microcorriente, ¿no? Sí, volvía a las ocho y media, salía a mi colectivo. ¿Y qué te llaman, estos amigos? Sí, un amigo me llevó y nada, vimos donde lo marcaba el GPS, que en la parte donde están los autobuses, eso es línea. Y que encima ahora hay como medio vallado, que es complicado parar. Eso, y estaba muy oscuro, entonces fuimos un poquito más adelante y había dos personas distintas. Le preguntamos si era ahí la entrada de la terminal, nos dijeron que sí. Y nada, ahí mi amigo simplemente me dejó, yo le dije, dejame acá, eran 10 pasos. Sí. Y cuando estoy yendo, ahí como al lado, al lado de la terminal, pegado a la terminal, hay como un pasillo. Sí. Sí, y bueno, ahí me, justo ahí me interceptan y como que me tiran un poco para dentro del pasillo. Y nada, me dice, no me acuerdo bien, creo que me dijo, vos sabes dónde estás, dame tu mochila. Yo tenía solamente una mochila, y ahí le doy la mochila, eran dos. Sí. Y el mismo que me dijo, dame la mochila, que era el que estaba enfrente mío, con el que yo estaba viendo. Yo al otro, la verdad que no lo estaba viendo. Me dice que le dé el celular y eso. Y cuando estoy por sacarlo, siento como que me empuja la segunda persona, que la verdad que no sé cómo fue. Porque no lo estaba mirando yo, siento que me empuja y en el empujón, yo me veo un poquito para atrás y ellos se dan un poco para atrás. Y ahí yo del susto corro hacia justamente donde estaba la persona que me dijo que era a la terminal. Y nada, yo ahí no me di cuenta que me habían apuñalado. Y me dice, anda con la policía. Y cuando me dice eso, yo veo que tenía un tajo en la campera, pero aún pensé que me había apuñalado, pensé que había raspado algo. Y ahí cuando me levanto la ropa, salía mucha sangre y ahí estaban tres policías a ponerle a diez pasos donde fue. Y nada, ahí sí que la cámara de la ambulancia me quedé ahí. Pero por poco no te perfora el pulmón, ¿es así o es exagerado? Sí, fue... sí, en realidad sí, creo que algo, no sé, la verdad no tengo idea, pero algo, creo que pinchó el pulmón, pero muy leve. Y por suerte fue el lado derecho porque fue a la misma altura del corazón inferior. Eso fue lo que más aclaró. Sí, ¿y te tuvieron que operar o no? Sí, me hicieron una intervención. Tengo un tubo ahora, pero creo que en unos días, si todo está bien, me dejarían, me sacarían el tubo. ¿Y qué sentís cuando vos venís a visitar a unos amigos, no conocés el lugar, la zona, porque no sos de acá, sos de corrientes, y casi más te perforan el pulmón? Y la verdad que no es la primera vez que tengo, no hace mucho, no pasaba por retiro, por esa parte, y me sorprendió lo feo que estaba antes de bajarme. Sí. Y nada, simplemente, un disgusto, una mala noticia, no me la esperaba. No esperaba que... ¿Te sentías solo en ese momento? ¿A qué me refiero? Uno se baja ahí, no conoce mucho, aunque vos, más o menos, te pueden explicar esto, lo otro, y que después aparecían los policías, pero en ese momento, ¿te sentías solo? Y, no sé, a más que solo, como que tampoco había una buena señalización de dónde era, entonces, el lugar era muy oscuro, sí, tuve un poco de miedo, aparte yo bajo, y era la chica que me dice dónde era, yo no tenía mi celular, estaba en mi bolsillo, y la chica que me apunta dónde era, me dice, escondé tu celular por las dudas, y yo justo pongo mi celular en mi calzoncillo, pero, porque la chica me dijo eso, y ahí me dio más miedo, o sea, más miedo de la zona, y nada, justo ahí, todo fue en dos segundos, cuando estaba caminando, pasó, y, bueno. Rodrigo, más allá de que, bueno, lo primordial es que te recuperes vos, que se encamine la investigación y demás, ¿te dieron algún indicio de cómo esto puede repercutir en tu actividad deportiva, o vos vas a poder seguir haciendo tu deporte sin ningún tipo de problema? Vos estás dedicado para ir a Francia, ¿no, Rodrigo? ¿O estoy equivocado? No, 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 yo no estoy dedicado para ir a Francia. Ah, ok, ok. Yo justo igual tuve una lesión en el hombro, pero, o sea, según lo que me dijo el médico, me dijo que mi pulmón tiene que llegar en estos días al 100%, así que calculo que no tendrá repercusiones. No le pregunté todavía nada acerca del deporte, así que no tengo mucha idea de eso. Sí, Rodrigo, te hago una pregunta personal, ¿no? ¿Cómo fue comunicárselo a tu familia? No, me imagino que tu familia está ahí con vos, ¿no? Sí, es que ahora... ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento? Y yo, bueno, me doy cuenta de que, bueno, pasó todo y que tenía un celular y estaba la policía. Lo primero que hago era llamarle a mi amigo que me había dejado. Él tiene familia acá. Y ahí él vuelve, pero igual yo le llamo a él primero y la policía me dice que intente no hablar porque, no sé, me dice, intentaré no hablar mucho. Y ahí le digo, bueno, entonces llamarle a mis padres, que fue el segundo llamado. Y la policía misma fue la que le dijo que me había apuñalado, qué sé yo, y ahí hablé dos segundos con mi mamá, le dije, no me dejan hablar mucho. Así que, pero, nada, fue así. Me imagino tu vieja, ¿no? En ese momento. Sí, mi vieja ahora ha explotado. Pero yo ahí en ese momento, por la adrenalina y eso no... Sí. Como que en un momento dije, oye, está saliendo mucha sangre, porque ya sentía sangre literalmente por todo el cuerpo. Pero, nada, mi cabeza estaba aquí en la ambulancia y, bueno, ahí, ahí, troceo. O sea, no pensaba en otra cosa que en la ambulancia. No sé si la pregunta es qué te gustaría que le pase, pero... ¿Los que te atacaron no están detenidos, nada, no? ¿O no sabes nada de ese tema? No sé nada, me preguntaron si... más o menos cómo eran y eso. ¿Y qué te gustaría que les pase? No sé si la pregunta es qué te gustaría que le pasen, pero... ¿Qué pedís para esta persona que te mandaron a operar? No, la verdad que es muy difícil la pregunta, pero yo pienso que más que qué le pasa a esta persona, es como que se resuelva la situación, por lo menos en uno de los lugares de autobuses más circulados de la Argentina que se pueda solucionar esta situación antes de qué le pasa a estas dos personas. Perfecto. Gracias, Rodrigo, por la nota. Dale, muchas gracias. Abrazo, Rodrigo Gómez Vara, un correntino que juega al rugby, que vino acá a Buenos Aires, se volvió a corriente, se lo apuñalaron en retiro y casi...